La única estrella La nueve negra de mi desgracia Poquito a poco la van tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda poner los ojos En una estrella que está tan alta? La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La van cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda poner los ojos En una estrella del infinito? Hay algo en ti que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula La ternura de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Dando vueltas alrededor De tu mirada Hay algo en ti que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Dando vueltas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti Que fulmina Todos mis errores Viste de azul A mi suerte Que a menudo se esconde Y que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Y en tu mirada Y en tu mirada Pensaba que nunca iba a encontrar Una mujer como tú De veras no imaginaba Y ahora que por fin Te encontré Te voy a encadenar Aquí dentro de mi alma Busqué por los rincones Del mundo Más nunca encontré Alguna que te igualara De pronto Tras de una nube gris Un rayito de luz Miré que se asomaba Y de repente Y de repente Y de repente lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Y de repente lo que se asomaba Y es que llegaste Y es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y solo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera De verdad Porque solo como eres Pedacito de sol Pedacito de sol No niego que hasta me haces Suspirar Solamente contigo Quiero estar Para quererte más Busqué por los rincones Del mundo Más nunca encontré Alguna que te igualara De pronto Tras de una nube gris Un rayito de luz Miré que se asomaba Y de repente Lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y todo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera De verdad Porque solo como eres Pedacito de sol No niego que hasta me haces Suspirar Solamente contigo Quiero estar Para quererte más Para quererte más Para quererte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de esperar y rogarle a tu amor que me quiera Ya me cansé de pedirle a tus ojos que un día me vean Ya me cansé de bajarte el cielo y las estrellas Dime qué más debo hacer para lograr que tú me quieras Ya me cansé de pasarme las noches soñando despierto De caminar sin destino buscándote a cada momento Ya estoy cansado de decirte lo que siento Ya estoy cansado de vivir tan triste porque no te tengo Y se me apaga la vida porque no eres mía De no poder escaparme de esta fantasía Porque al mirarme al espejo puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo va a llegar el día De que te fijes en este corazón suicida Que está retando a la muerte por solo tenerte Por amarte tanto, por amarte siempre Aunque no debería Música Música Si te pudiera tener en mis brazos tan solo un momento Te quemaría la piel con el fuego que guardo en mis besos No sé qué voy a hacer con este sentimiento Música Me está partiendo la piel en pedazos porque no te tengo Música Y se me apaga la vida porque no eres mía De no poder escaparme de esta fantasía Porque al mirarme al espejo puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo va a llegar el día De que te fijes en este corazón suicida Que está retando a la muerte por solo tenerte Por amarte tanto, por amarte siempre Aunque no debería Música 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 Tú, mi mejor amiga La que siempre estaba en todos mis sueños y mis fantasías Tú, la que más querida La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Has cambiado tanto que ya no te aguanto Música Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú, la que más quería Música Música La que me borraba el dolor y tristeza Con una sonrisa Música Has cambiado tanto Música Que ya no te aguanto Música Música Tú no eres la misma Música 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 Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó Ya se terminó mi fe Ha cambiado tanto Que ya no te aguanto Música Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Música 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 Solo pienso en ti Apenas te conozco Y solo pienso en ti No sé qué habrá pasado Si me has hipnotizado O habrás puesto un hechizo En mi café Solo pienso en ti Apenas sé tu nombre Y solo pienso en ti ¿En dónde habrás estado? ¿Por qué te habías tardado? ¿Será que de mi sueño No podías salir? Lo cierto es que aquí estás No tiene caso ya Busca cuál fue el camino Que te trajo a mí Y aunque no sé quién seas Ya sé lo que serás Lo que mi vida viene a transformar Solo pienso en ti Si escucho que alguien rea Y solo pienso en ti Contagias a mi vida Contagias a mi vida Con toda tu alegría Me pulsas cada día A seguir Lo cierto es que aquí estás No tiene caso ya Busca cuál fue el camino Que te trajo a mí Y aunque no sé quién seas Ya sé lo que serás Lo que mi vida viene a transformar No tiene caso ya 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 Lo que mi vida viene a transformar Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Pienso en ti, de noche y de noche Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú que he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú que he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Pienso en ti, de noche y de noche y de noche Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú que he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú que he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú que he amado ¿Acaso piensas tú que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo Ya no hiciste más, no puedo quererte Para que mentirte, hay alguien presente Que ocupó tu lugar, fue tan de repente Me sentí tan solo, y triste por no verte Ya me ofreció, ya me ofreció Con tu despedida, con tu adiós Ella ha cumplido, lo que me ha jurado Mírame a los ojos, ya estoy llorando Pero con su amor, me da demasiado Todo mi cariño, se lo ha ganado Sin embargo tú, solo me has dañado Y no dudo mucho, mi amor fue falso ¿Acaso piensas tú, que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo Ella ha cumplido, lo que me ha jurado Mírame a los ojos, ya estoy llorando Pero con su amor, me da demasiado Todo mi cariño, todo mi cariño, se lo ha ganado Sin embargo tú, solo me has dañado Y no dudo mucho, mi amor fue falso ¿Acaso piensas tú, que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo ¿Acaso piensas tú, que yo voy a cambiar ¿Acaso piensas tú, que yo voy a cambiar ¿Acaso piensas tú, que yo voy a Beatles ¿La Holanda comida internacional ¿Acaso piensas tú, que yo voy a cambiar ¡Gracias! Estás pidiendo a gritos que te hagas solo mía Y me andas provocando desde hace varios días Y yo que me pelaba por tenerte cerquita Pa' decirte al oído me gustas completita Pongamos todo en claro porque si nos besamos Los dos corremos riesgo que no nos detengamos Después de esta noche no aceptaré reclamos Tú dices si nos vamos o de plano le entramos A mí no me amarraron las manos cuando niño Me gusta dar caricias y que me den cariño No quiero andar contigo de manita sudada Ni ser de esos amantes de polvora mojada ¿Sabes a qué le tiras si quieres ser mi amada? No más no te me rajes ni salgas con niñada Por ti yo estoy dispuesto a entregarme todo Así que si me quieres atáscate que hay lodo A mí no me amarraron las manos cuando niño Me gusta dar caricias y que me den cariño No quiero andar contigo de manita sudada Ni ser de esos amantes de polvora mojada ¿Sabes a qué le tiras si quieres ser mi amada? No más no te me rajes ni salgas con niñada Por ti yo estoy dispuesto a entregarme todo Así que si me quieres atáscate que hay lodo Así que si me quieres atáscate que hay lodo No por ti yo estoy dispuesto a entregarme todo No por ti yo estoy dispuesto a entregarme todo Ya que si me quieres atáscate que hay lodo No por ti yo estoy dispuesto a entregarme todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un día te fuiste sin decirme adiós, dejando en mi alma y en mi corazón solo dolor, solo dolor. Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó, y que si tú vuelves volverás a provocar dolor. Por eso si yo no escucho tu voz, será mejor, será mejor. Por eso si yo no escucho tu voz, será mejor, será mejor. Música Yo tengo miedo de mirar atrás y recordar, y recordar. Fue mucho el tiempo el que viví por ti, y un día te fuiste sin decirme adiós. Dejando en mi alma y en mi corazón solo dolor, solo dolor. Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó, y que si tú vuelves volverás a provocar dolor. Por eso si yo no escucho tu voz, será mejor, será mejor. Por eso si yo no escucho tu voz, será mejor, será mejor. Música Música Te voy a cambiar, te lo digo simplemente, te voy a cambiar, porque ya no quiero verte. Música Me fuiste infiel, por eso te abandono, tus traiciones corazón, no las perdono. Música Te voy a presentar, porque te voy a cambiar, tú la conoces. Música Tiene tu mismo color, casi se parecía a ti, casi tu misma cara. Música Se apellidan igual, casi son igual, viven donde mismo. Música Saca tu inconclusión, por quién te voy a cambiar, adivínalo mi amor. Música 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 Te voy a presentar, porque te voy a cambiar, tú la conoces. Música Tiene tu mismo color, casi se parecía a ti, casi tu misma cara. Música Se apellidan igual, casi son igual, viven donde mismo. Música Saca tu inconclusión, por quién te voy a cambiar, adivínalo mi amor. Música Adivínalo mi amor, adivínalo mi amor. Música Adivínalo mi amor. Música Música Dime tú como le hiciste, para sacarla de tu alma, sin dañarte el corazón. Música Dime como conseguiste, tomarlo con tanta calma, cuando ella se marchó. Música Así no fueron las cosas, su recuerdo aún me destroza, sigue adentro este dolor. Música La herida sangra por dentro, y por eso el sufrimiento, tú no me lo puedes ver. Música Se me clava en el alma, envenena como un aguijón, no consigo arrancarla, de mi mente nunca se salió. Música Se me escapa la esperanza, pero su recuerdo se quedó. Música Música Yo creí que era pasado, que la habías olvidado, no sabía de tu dolor. Música Se me clava en el alma, envenena como un aguijón, no consigo arrancarla, de mi mente nunca se salió. Música Se me escapa la esperanza, pero su recuerdo se quedó. Música 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 Para ti es tan fácil regresar No tienes ni un poco de vergüenza Después de todo lo que me hiciste Hasta crees que voy a perdonarte Dices que vienes dispuesta a todo Cualquier cosa para recuperarme Que te crea quien nunca te ha tratado Tus mentiras yo no me las trago Que estás muy triste y te arrepientes Por mi que sufras y que mueras de dolor A ver si entiendes Por mi que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Si te quise mucho ya no hay nada Para mi estás muerta y enterrada Es más ni estás Por mi que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada Puedes irte mucho a donde quieras Y entre más lejos y más pronto Te lo ruego no quiero saber de ti Vete y no vuelvas Por mi que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada Si te quise mucho ya no hay nada Si te quise mucho ya no hay nada Para mi estás muerta y enterrada Es más ni estás Por mi que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada Puedes irte mucho a donde quieras Y entre más lejos y más pronto Te lo ruego no quiero saber de ti Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas El mexicano cabrón Finche ruso nunca aprendiste Oiganme al otro Si no a este me lo quiebran No voy a darle marcha atrás A lo que he estado pensando y analizando No voy a retroceder Te haré pagar una por una todo el daño que has causado Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado el amor ya se ha acabado Para mi esto ya es la guerra por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento Si te duele que no te ame más Pero planeta de planeta Ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas que hasta ya perdí la cuenta Adiós Hasta nunca que te vaya mal Ten pa'ca tus maletas y vete a volar Ya me cansé de ser tu juego Yo ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado el amor ya se ha acabado Para mi esto ya es la guerra por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento Lo siento si te duele que no te ame más Pero planeta de planeta Ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas que hasta ya perdí la cuenta Adiós Hasta nunca que te vaya mal Ten pa'ca tus maletas y vete a volar Ya me cansé de ser tu juego Yo ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Yo ya no quiero ser tu juego Ya me harté de ser tu perro Agarra la onda porque yo ya no te quiero ser tu perro